Hola, yo soy Juan Susano, traigo el proyecto ganador de Discovery Moto Fest, una réplica de un Core 32 hecho a mano, pertenezco al mejor club, la escudería Maverick AC, le agradezco a toda la gente que le da like y le toma fotos a mi carro, estamos para servirle, que la máxima velocidad os acompañe. ¿Vale? ¿Qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Uriel, tengo compañero aquí a mi hermano Joel. Muchas felicidades por todos los proyectos que se han logrado, un abrazo y que siga siendo una desgracia. Y que la máxima velocidad nos acompañe. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.